A continuación tenemos la intervención de don Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior de Colombia. Su breve currículum, bueno, su amplio currículum, pero que yo lo voy a resumir en muy breve, sería el viceministro, como hemos dicho, de Educación Superior en Colombia, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga durante 18 años y decano de la Facultad de Derecho, fundador de la red Mutis y su presidente durante 10 años. También ejerció la presidencia de la Asociación de Universidades de Oriente de Acción en Colombia. Muchas gracias. Haciendo alusión al anterior expositor, yo voy a intentar presentarles en estos 20 minutos los esfuerzos que está haciendo el Estado colombiano por asegurar la calidad de la educación superior y, en concreto, de la educación superior a distancia. Me referiré primero al sistema de calidad de la educación superior en Colombia, posteriormente a las condiciones mínimas de calidad para otorgar registro calificado a un programa de educación superior y concluiré con las condiciones de calidad para los programas de educación a distancia de tercera generación. El sistema de calidad de la educación superior en Colombia. Para brindar garantías en los temas de evaluación, certificación y acreditación de la calidad de la educación superior en Colombia, se ha creado dentro del sistema educativo el denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, conformado por los organismos, las acciones y las estrategias que aplican desde el proceso mismo de creación y establecimiento de una institución de educación superior hasta el desempeño del profesional que egresa del sistema. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad se fundamenta en la Constitución Nacional de 1991, especialmente en lo que tiene que ver con la autonomía universitaria, la calidad del servicio educativo y el fomento de la inspección y vigilancia. Se considera que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior adquiere fortaleza y encuentra su base fundamental en los procesos de autoevaluación que las mismas instituciones de educación superior efectúan y continúa con la evaluación que se realiza desde el plano institucional, acreditación y con la verificación de las condiciones mínimas de calidad, que para obtener registro calificado exige la normatividad vigente a las instituciones de educación superior. El registro calificado para nosotros es la licencia previa para poder ofrecer un programa de educación superior. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad incluye diferentes acciones que debidamente articuladas promueven el mejoramiento permanente de la prestación del servicio educativo. El Sistema de Calidad de la Educación Superior en Colombia fue reformado radicalmente con ocasión de la expedición del Decreto 2566 del 2003, dando un giro de 180 grados a la política de calidad que hasta entonces había regido en el país. En efecto, hasta la expedición del decreto mencionado, dicho sistema de calidad era voluntario y estaba fundamentado únicamente en la acreditación de calidad, la cual implicaba reconocer la calidad y excelencia de los programas e instituciones que quisieran someterse al proceso, pero no existían ningunas condiciones o requisitos mínimos para que una institución de educación superior pudiera ofrecer un programa de educación superior en cualquiera de sus modalidades. Bastaba únicamente con notificar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, de la iniciación del programa para cuestiones estadísticas y obtener un número de registro. El decreto mencionado estableció un nuevo modelo fundamentado en tres características. Un moderno y sofisticado sistema de información, unas condiciones mínimas de calidad obligatorias y transitorias y una acreditación de excelencia de carácter voluntario. Un moderno y sofisticado sistema de información. Lo primero que observaron los gestores del sistema fue que no era posible desarrollar un sistema de calidad sin la existencia de una información detallada y en línea, y eso no era la situación de los sistemas de información que funcionaban en Colombia. Por lo tanto, la primera tarea fue crear y desarrollar ese sistema, el cual se fundamenta en varios instrumentos. El primero, el SACES, Sistema de Información de la Calidad de la Educación Superior, software de base de datos desarrollado por la Universidad Industrial de Santander, con el objeto de preservar en el mismo toda la información que tiene que entregar una institución de educación superior para obtener el reconocimiento que el programa que pretende ofrecer a la comunidad tiene las condiciones mínimas de calidad que la ley colombiana determina y que se denomina registro calificado. El sistema funciona en línea y por medio del mismo, las instituciones de educación superior presentan las solicitudes de registro calificado y son notificadas de las decisiones sobre la obtención o no del registro calificado por el ministerio. Hoy todas las solicitudes de cualquier institución para hacer un programa van en línea y son contestadas en línea también. Segundo, el SNIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. También es un software de base de datos en donde las instituciones de educación superior entregan en línea toda su información estadística, alumnos, profesores, programas, investigadores, investigaciones, presupuestos, estados financieros, etc. Hoy existe un sistema de calidad de información de la educación superior confiable, acreditado. El 68% de la información la recibe el sistema en línea y el gobierno está haciendo esfuerzos para que al año 2010 el 100% de la información se reciba en línea a través de este sistema. Y tercero, el Observatorio del Mercado Laboral. También un sistema de base de datos en donde se recoge toda la información de los graduados de la educación superior que se cruza con los datos del Ministerio de Protección Social sobre Seguridad Social, Pensiones y Régimen de Salud y del Ministerio de Hacienda sobre Retención en la Fuente, con lo que se obtiene la información sobre dónde están trabajando los egresados, su salario y el sector en donde están ubicados laborando. El Observatorio del Mercado Laboral hoy tiene toda la información de los graduados en Colombia de esta década, desde el año 2001, en dónde están ubicados, en qué sector trabajan y también sabemos cuál es su salario promedio y quiénes están en el mercado formal, cotizan a pensiones y cotizan a salud. Y nos permite tener que haga una información muy importante, muy valiosa para los investigadores y muy valiosa para las universidades. Aproximadamente se están graduando en Colombia alrededor de 130 mil profesionales por año y hoy hay alrededor ya de datos individuales, persona por persona, de alrededor de 900 mil graduandos. Con toda la información adicional que ya les mencioné, al cruzarse esa información que traen a las universidades con los datos de protección social y con los datos de Hacienda. Segundo, unas condiciones mínimas de calidad obligatorias y transitorias. Y desarrollando primero, como les dije, el sistema de información o los sistemas de información, la segunda parte del sistema de calidad son las condiciones mínimas de calidad obligatorias y transitorias. El gobierno colombiano, entendiendo que dentro de sus funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, debía garantizar a los colombianos que los programas que ofrecían las instituciones de educación superior tenían unas condiciones mínimas de calidad, creó la Comisión Nacional de Calidad de la Educación Superior, CONACES, organismo que se constituyó por académicos de la más alta calidad, constituidos en salas por campos del conocimiento, y cuya función es estudiar las solicitudes de las instituciones de educación superior para ofrecer un programa de educación superior en el país y entregar un concepto al Ministerio de Educación, para que éste, con base en el mismo concepto, expida o no la licencia de funcionamiento o registro calificado, con el cual certifica ante la comunidad que ese programa reúne las condiciones mínimas de calidad que exige la ley en Colombia para ser ofrecido. El CONACES opera a través de pares académicos que visitan las instituciones para verificar las conexiones presentadas por éstas y rinden un informe sobre el estado de las mismas. Con base en este informe de los pares y la documentación que la CIDES ha entregado por intermedio del SACES, las salas respectivas rinden su concepto al Ministerio. El registro se otorga por periodos de siete años y tiene que ser renovado a su vencimiento, a no ser que la institución haya tomado la decisión de acreditarse voluntariamente. Caso en el cual, si obtiene la acreditación, está exenta del registro calificado. Y tercero, una acreditación de excelencia de carácter voluntario. El decreto o la reforma mantuvo el sistema de acreditación voluntaria que existió en el país desde la vigencia de la Ley 30 de 1992, el cual está fundamentado en el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, que está conformado por siete consejeros de la más alta calidad que se eligen por periodos de cuatro años y no pueden ser reelegidos. El CNA funciona a través de pares académicos que visitan las instituciones que voluntariamente se someten al proceso y con fundamento en su informe y en la documentación entregada por la institución, rinde concepto al ministerio para que otorgue la acreditación de calidad, bien sea para un programa o para la institución, concepto que no obliga al ministro. Sin embargo, a pesar de que el sistema de acreditación se mantuvo como lo había desarrollado la Ley 30, el Gobierno consideró que, no obstante su carácter voluntario, era necesario dotarlo de algunos estímulos para que las instituciones acudieran a él y se fortaleciera el sistema de calidad de la educación superior en Colombia. Se establecieron entonces, en la norma mencionada, beneficios para los programas e instituciones acreditadas con este propósito. Es así como los programas acreditados no tienen que someterse a registro calificado ni renovarlo mientras estén acreditados y pueden extenderse, llevarse a otras localidades sin necesidad de su dicho registro, como sí tienen que hacerlo los programas no acreditados. Igualmente, las instituciones acreditadas pueden extender sus programas y especializaciones a otras localidades, sin necesidad de registro, lo que implica un beneficio por lo menos de carácter procedimental para las mismas. La acreditación también es transitoria y debe renovarse a su vencimiento, pero el CNA es autónomo para proponer el término de vigencia de la acreditación. Tercero, condiciones mínimas de calidad para otorgar registro calificado a un programa de educación superior. El sistema de condiciones mínimas de calidad sufrió tropiezos de orden constitucional, pues ante una demanda presentada ante la Corte Constitucional, ésta consideró que el Gobierno se había excedido en su reglamentación y que era necesario que, por intermedio de una ley, el Congreso de la República fijara los parámetros de la misma. En vista de tal insuceso, el Gobierno presentó el correspondiente proyecto de ley ante el Congreso, el cual, después de un trámite de un poco superior a un año, aprobó la ley que está pendiente de sanción presidencial y en la cual se fijaron las condiciones mínimas de calidad que debe ofrecer un programa de educación superior en Colombia. Estas condiciones estipuladas en el artículo segundo del proyecto de ley son de dos clases. Institucionales, o sea, las que debe cumplir la institución que quiera ofrecer un programa y que hace en relación a su misión, visión, proyecto educativo, infraestructura física y equipamiento, biblioteca, bienestar estudiantil, seguimiento a graduados, presupuestos y estados financieros. Y B, relativas al programa y que se refiere a la denominación y justificación del programa, su currículo y plan de estudios, su planta docente, su proyecto de investigación, los convenios con otros programas para su fortalecimiento, sus laboratorios y especialmente su pertinencia frente a las necesidades de la región y del país. Actualmente, el Gobierno Nacional está esperando la sanción presidencial de esta ley para proceder a su reglamentación en la que pretende desarrollar el sistema aprovechando las buenas condiciones de estos cinco años de vigencia. Por último, condiciones de calidad para los programas de educación a distancia y de tercera generación. Las condiciones de calidad son las mismas para los programas de metodología presencial y a distancia, solamente que existen cierto énfasis o matices dependiendo de la particular manera de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje según sea esa metodología. Para el caso de los programas de educación a distancia de tercera generación, también denominados por algunos educación virtual, e-learning o educación en línea, se hace una especial observación en torno a la orientación pedagógica del programa, de tal manera que independientemente del modelo que se adopte, lo educativo sea lo que mueva a las tecnologías y no al contrario. El equipo de docentes, que han de ser formados y competentes en el manejo de las tecnologías sobre las cuales trabaja el programa, herramientas informáticas básicas, plataformas y sus servicios, y el modelo pedagógico, que sustenta la acción educativa del programa. La infraestructura tecnológica, que garantice la conectividad, posibilidad de conectarse gracias a anchos de bandas suficientes, capacidad de los servidores, convertibilidad, posibilidad de usar diversas tecnologías, la interactividad, posibilidad de comunicación de doble vía, y la gestión académica en línea, posibilidad de matricularse o adelantar trámites sin necesidad de desplazarse hasta la institución educativa. Los materiales que se producen, cuya calidad se observa en la pertinencia, seleccionados de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes, la actualización, para estar al día con la evolución de los mismos, y la transparencia, elaborados con amplio sentido didáctico, de tal manera que orienten el aprendizaje. Los sistemas de tutoría, que garanticen que los estudiantes, además de ser acompañados en su proceso de aprendizaje, puedan también ser orientados en asuntos administrativos, tecnológicos y de bienestar, y con ello se reducen las posibilidades de deserción. Y las condiciones financieras, que garanticen los recursos necesarios para soportar todos los procesos de diseño, producción, y puesta en escena que demanda la educación en línea. Para finalizar, es importante resaltar que un sistema de calidad es un esfuerzo constante y permanente. Por tanto, se espera que cada una de las condiciones establecidas se interprete como un elemento del sistema, y no como un requisito al cual se pueda calificar y ponderar en forma independiente o aislada de los otros. Adicionalmente, el hecho de que hablemos de condiciones mínimas no quiere decir que sean bajas. El mínimo significa que las condiciones del programa deben estar por encima de lo establecido. Muchas gracias. Gracias.